Carlos, Manuel, Arellano, Cervantes, sexto mayor robo, cuarto Carlos Ramírez, Yazaida Díaz, Arellano, Conchavo mayor robo, José Cruz Ramírez Cervantes, quinto mayor robo, Agustín Rodríguez Díaz, Alejandro Rosas Arellano, séptimo mayor robo, Carlos Emanuel, Arellano Cervantes, sexto mayor robo, María Guadalupe Arellano Díaz, David Arellano Rodríguez, David Arellano Junior, Deberín Arellano Castro, Santiago Cervantes, bailón, sexto mayor robo, Andonio le dice a Juan, al llegar a los tobares, Esta vida hay que gozar, sin perder las amistades, hay que ripar el pellejo, pero gozando a lo grande. Un día que en una parranda, allá en San Miguel de Allende, andaba Juan con su raza, tomando vino del puerto, del centenario y bucana, contenta andaba su gente. En el rancho los tobares, el mérito tres de mayo, hay que darle duro al baile, por billetes no paramos, no hay duda que los Ramírez, siempre serán buenos gallos. También allá por Seraya, como un Ford y en Escobedo. Juan tiene grandes amigos, que gastan mucho dinero, al fin que pobres y ricos, vamos al mismo agujero. Nacido, criado y nativo, del rancho de los tobares, de su San Miguel de Allende, una de hombres muy cabales, con 16 de familia, derechos y muy formales. Estado de Guanajuato, le canto aquí a tu paisano, de chico labro la tierra, también cuidaba el ganado, su nombre lo pongo en alto, se llama Jorge Arellano. Después de hacer sus labores, alegre se divertía, en bodas, bailes carmeses, que por los ranchos había, con amigos de parranda, que en ese tiempo tenía. Y un saludo para la familia Arellano, que radican en Chicago, y que bailen los caballos españoles, eso. A los 19 años, se fue y llegó hasta Chicago. Empezó de lavaplatos, después se fue superando, hoy trabaja por su cuenta, carpeta, alfombra instalando. Como todo un buen ranchero, tiene sus buenos caballos. Y el que heredo sus gustos, es su hijo Ángel Arellano, en las fiestas y pachangas, los sacan para bailarlos. Su padre, un hombre de ley, don Maximino Arellano. También Román y Rodrigo, que son sus fieles hermanos, juntos la pasan en grande, en el rancho de Arellano. Amén. Amén.